Y por el lado de Atlético Tucumán, pocas novedades pero surgió en este fin de semana a través de las redes sociales Leandro Díaz, el delantero decano fue protagonista de unas imágenes en su barrio con su vehículo que tuneó, con su vehículo preparado, una camioneta, una chata como se la conoce habitualmente, totalmente remodelada y preparada Bueno, Leandro Díaz tuvo este tipo de acciones Bueno, me llama la atención, la destreza al volante del delantero de Atlético Tucumán Pocas noticias, conocemos de Atlético en este tiempo Leandro Díaz se viene recuperando de una lesión pero no perdió su tiempo, le dedicó precisamente gran parte de su esfuerzo al tuneado de una camioneta para tener estas imágenes y compartirlas con todos ustedes ¡Gracias!